Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza con el Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil. Estamos a 7 días de iniciar el evento más importante para nuestro país en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Y la Selección Colombia está a punto, preparada por el profesor Valentín Gamboa. Los 39 integrantes de la Selección le madrugan a su sueño mundialista. Pues muy motivador, con muchas ganas de que llegue el momento de salir adelante, dejar a Colombia en un buen lugar y representarlo con mucho orgullo. En el grupo la antioqueña Lady Cuesta se alista para seguir los saltos de su coterránea Caterini Barguen. Tenemos a una campeona mundial, ella es la que comanda esos saltos y me parece que vamos a hacer lo mejor para representar bien a Colombia. A la par de los trabajos en el Estadio Pedro Grajales, crece la motivación por subir al podio mundialista. La idea es darle varias medallas, pero por ahí tres medallas. A 8 días de iniciar el Mundial de Menores Cali 2015, confían en el aliento que tendrán del público. Nos invito a todos a que vengan a ver las competencias, nos animen, ya que eso nos motiva mucho para poder esforzarnos más en nuestras pruebas. La Selección Colombia está madrugando y concentrada en dejar en alto el tricolor nacional. La Selección Colombia está madrugando y concentrada en alto el tricolor nacional.